Hoy tengo ganas, quiero de nuevo vivir Algo distinto que me haga ser feliz Quiero mirar el cielo azul con la ilusión De alguien que comienza a sentir Un nuevo día nacerá para los dos Iremos juntos para ver salir el sol De noche el viento cantará una canción El mundo necesita amor Mañana amanecerá Mi vida cambiará Mañana amanecerá El mundo cambiará Aprendimos a vivir, aprendimos a luchar Si aprendimos a ser libres, aprendimos a soñar Aprendimos a vivir, aprendimos a luchar Pero se nos olvidó que hay que saber perdonar Nos reunimos y todo empezó a surgir Fue tan bonito descubrir nuestra pasión Vimos la gente alrededor que era feliz Y comenzamos a vivir, aprendimos a vivir Aprendimos a vivir, aprendimos a ser libres Aprendimos a vivir, aprendimos a soñar Aprendimos a vivir, aprendimos a luchar Pero se nos olvidó que hay que saber perdonar Aprendimos a vivir, aprendimos a luchar Si aprendimos a vivir, aprendimos a vivir Aprendimos a vivir, aprendimos a luchar Pero se nos olvidó que hay que saber perdonar